María Elvira Salazar. Ante los sucesos de Nueva York, el presidente Trump hoy dice en su cuenta de Twitter que él le va a pedir al Congreso Federal que este programa que se llama la lotería de visas o el bombo, que son 50 mil visas para que el mundo entero literalmente pueda aplicar y llegar a los Estados Unidos si es que se saca la lotería, literalmente. Está con nosotros la abogada de inmigración Isadora Velázquez, muchas gracias, para que nos explique esto, cuál es la repercusión que tiene esto para los hermanos latinoamericanos. Creo que estuvimos la semana pasada diciendo que la lotería de visas tuvo un problema, empezó nuevamente el día 13 de noviembre, se terminaba la inscripción el 20 de noviembre, pero ahora el presidente está diciendo vamos a cancelarla, no necesariamente puede hacer eso. No es tan fácil, el Congreso tiene que hacer una ley, por eso lo que está diciendo el presidente claramente es que está pidiéndole al Congreso que empiece el proceso de cancelar estas visas, pero eso no quiere decir que las personas que apliquen ahora quedarían fuera en caso de que ese proceso termine, porque la realidad es que si uno aplica, uno aplicaría bajo la ley actual y la ley actual va a dejar que hasta noviembre 22 uno pueda aplicar y que la decisión del 1% que es escogido sea en mayo. Claro, es 1% el que tiene la suerte de entrar en Estados Unidos de los cientos de millones de personas que me imagino que aplica, ¿no es así? Es correcto. Ahora, este señor, el radical islámico o el islamista que se radicalizó en Estados Unidos, entró en el 2010 a través de ese programa, y él venía de Uzbekistán, que es parte de la antigua Unión Soviética, pero que tiene influencia musulmana. ¿Por qué Uzbekistán estaba en la lista? Como bien mencionaste, esto es una visa, una lotería de visa que aplica a todos los países. Hay ciertos países que ahora están en el travel ban y obviamente esos países no pueden aplicar. Y Uzbekistán no está en el travel ban. Es correcto. Y hay que tener en mente que, por ejemplo, países como Venezuela están en el travel ban, pero ellos sí pueden aplicar la lotería de visa porque aplica a un grupo específico de personas en Venezuela. A los funcionarios del gobierno. Es correcto. Pero bueno, ¿por qué Uzbekistán estaba? Uzbekistán está en la lista porque no era considerado lo que llaman un terror threat, una amenaza terrorista. Es más, esta persona en particular tampoco era considerado una amenaza terrorista. Para entrar a la lotería de visa te hacen un background check, tienes que mostrar que terminaste la secundaria y que tienes dos años de experiencia laboral. No tienes ningún récord criminal y así puedes entrar. ¡Wow! Es un proceso bastante extenso que puede llegar a tomar hasta dos años una vez eres aprobado en mayo. ¡Wow! Entonces, ¿este señor cumplía con todos los requisitos? No solamente cumplía con todos los requisitos, se asume que fue hecho terrorista localmente, así que fue lo que llaman un terrorismo doméstico. O sea, que él no trajo estos ideales cuando vino de Uzbekistán. La familia ha dicho que se casó y que ahí fue como cambió su actitud. Por ende, el que se tomó el ataque directo a la lotería de visa tal vez no es la mejor manera de eliminar que estos ataques sigan pasando en este país. Claro, es cierto lo que estás diciendo. Sí, bueno, tuvo siete años para radicalizarse y lo acabo de decir en el noticiero de que lo hizo a través de este manual de enseñanza que existe a través del internet por parte de ISIS. O sea, uno puede Google, ¿cómo puedo radicalizarme y convertirme en terrorista en Estados Unidos? Y lo aprendió acá. No fue algo que trajo con él, es algo que si lo llegara a pensar de antes, se hubieran dado cuenta mientras le estaban haciendo la investigación por esta lotería de visa. ¡Oh! Es una investigación, como repito, extensa. Y ahora que el mismo presidente está diciendo que quieren hacer un extreme betting, que quieren hacer un proceso... Y todavía hacer lo más riguroso el poder entrar. Pero no entra en detalles de cuán riguroso va a ser. O sea, nos enfocamos en el inmigrante que está entrando y no nos enfocamos en el terrorismo interno, que es en sí el énfasis para evitar que estas cosas sigan pasando en este país. Claro, es el terrorismo interno. Exactamente. Lo has dicho, no necesariamente que la está entrando de otro país, sino el qué es lo que pasa una vez que ya uno vive adentro. Como han sido todos los diferentes ejemplos de la gente que se ha radicalizado. ¡Wow! Entonces tú, dime, desde el punto de vista de los latinoamericanos, ¿cuánto le podría afectar si el Congreso se asusta y sigue las palabras del presidente? La realidad es que la lotería de visa en sí no es algo que el latinoamericano está usando mucho. La lotería de visa aplica más que nada para África y para países europeos como Uzbekistán, por ejemplo, porque vienen varios países de lo que era la antigua Unión Soviética bajo dicha visa. El latinoamericano entra más que nada por la petición de familia, pero se estima que este cambio de la visa puede venir en un cambio general de la ley de inmigración. Y hay que recordar que se está promoviendo en estos momentos eliminar la visa, es decir, la residencia para inmigrantes familiares a través de la familia, que es lo que en sí afecta mayormente al latinoamericano. Por ende, es muy importante que las personas que son ciudadanos americanos acá alcen su voz y digan qué es lo que requieren de este gobierno para ver si lo podemos conseguir. Tú dices la ley de 1965, que es la que permite que yo pueda traer a mis familiares. Es correcto. La gran mayoría de los latinoamericanos que entran en este país vienen porque conocen a alguien o porque están relacionados con alguien. O porque tienen el talento suficiente para entrar con lo que llaman una visa de talento especial. Pero no es H1B, es la H1B de bueno. Hay lo que llaman un ley, una certificación laboral en la cual muchos latinoamericanos entran para traer sus talentos a este país. Muchísimas gracias, notable. Muchas gracias, Isadora. Siempre bienvenida. Qué bueno que descubrieron mi canal de YouTube. Les saluda María Elvira. Bueno, ahora pueden ver todos los videos que he subido a lo largo de los años cuando usted quiera. Además, si quiere, suscríbase para así enviarle un mensaje cuando suba un video nuevo. A ver si le interesa. Gracias nuevamente por conectar conmigo a través de YouTube. Cariños.